Hoy me siento acompañado por los miedos y fantasmas tan seguro en el derrumb y sonriendo a la ansiedad me estaré volviendo, sí, ni corriendo. Y cuando pensaba que esos huesos eran tuyos, yo quería ir a buscarlos, yo quería ir a traerlos y hacer con ellos un... Y ahora me siento tan muerto en estos huesos, y ahora me siento tan muerto.